Johnny, ¿te tenés fe? ¿Arrancamos? Me hubiese gustado poner un poquito de perejil arriba. No, no llegamos. ¿Lleva perejil arriba la papa brava o no? Puede llevar. Yo te diría que te preocupes por otros detalles. Las papas bravas o las patatas bravas se suelen a veces comer con la mano. No son las salsas de tomate. Yo lo que veo acá es como uno cuando se para las papas del guiso, que te quedan las papas llenas de tomate. O sea, las todavía las voy a probar. Yo te digo que estéticamente lo que se ve, esto no se puede comer con la mano. Bueno, papas bravas a veces se comen, estás en una barra y comes una papa, tomas una cerveza o una caña, podés ir comiendo con la mano y mojando la salsa. Esto es una papa, otra versión, pero la original es un poco más grande y la salsa va por arriba, no impregnada. ¿Ok? El toro está como en la manga, el toro, está en el cepo de la manga y quiere salir. Tranquilo, toro. Tranquilo, está encepado. Tranquilo, quédese ahí. ¿Lo apodaste vos así? ¿O a él lo llaman así en su vida personal? Yo lo acabo de inventar, pero parece que viene de que tiene dos años. ¿Ah, en serio? No, no, tanto de dos años, pero ya hace bastante. ¿Se puede saber por qué? No, hice un logo para el local y me puse así un dibujo y quedó un toro con un chef así, o con una chaqueta de chef así, todo tatuado también el toro y empezó todo el mundo de la gastronomía que me conoce, el toro. Ah, bueno, a partir de ese dibujo. Sí, si no, chapa. Y decís, salió un toro, ¿qué querías hacer? Un toro loco. Arrancaste con la idea de hacer qué cosa y salió un toro. No, no, quedó un toro, era un toro. Era, era eso. Más que nada, venía el tema de briso, parrilla, vaca, toro y bueno, quedó eso y un diseñador se lo pasé, me lo dije y quedó buenísimo. Y ahora está el toro. Bueno, me quedo más tranquila porque yo pensé que tenía que ver con algo de su personalidad. No, es peor. Es un toro en suicidio. ¿Cómo te dicen? Chapa, me dicen. Ah, bueno, ya está. Eso sí, de los dos años más o menos. Es de los toros que sacan por la tranquera, por eso hay que tener cuidado. Mirá, toro, te equivocaste en un par de detalles, detalles de estos de presentación. El sabor está fantástico. Están cocidas las papas, están muy buenas la salsa brava, pica, pero es el picor que a mí me gusta, como que te pica al principio, pero después suaviza al final. Y la lioli me gusta, tiene buen cuerpo, está bueno, pero bueno, es un poquito más grande. ¿Salto? No, estás en la manga, no puedes saltar nunca. O sea, nada, era para defenderme, nada, pero bueno. ¿Seguimos, Johnny? Sí, obvio, obvio. Escuchamos a pedir. Le gustó, déjalo ahí. Y sigue probando, sí, le gustó. Johnny, un poco lo mismo que te dice Chris, tal vez que al estar tan mojadas en la salsa, dejan de ser tan crocantes y ese bocado rico, crocante con salsa. La salsa está buenísima, eso es lo bueno que tengo para decirte, me gustó mucho. Pica, pero es interesante, está buena. Me hubiera gustado que la lioli contraste un poco más, lo siento como muy neutro, no sé si le falta o limón o sal o algo, como que está un gozo, se siente el ajo y nada más, me falta algo. Lo mejor que hiciste hoy creo que fue la salsa brava, te salió bárbaro. ¿Qué querés decir? Está bien, ¿qué te pasa, Johnny? ¿Te podemos ayudar? Nada, nada. ¿Te sentís que no estás conforme con algo? Yo cada vez que iba al restaurante allá, yo viví en España nueve años, y cada vez que iba al restaurante me lo hacían así, estaba enamorado de esas papas, y dije, quiero hacerlas así. La salsa creo que la de ellos era mucho mejor, porque le ponían whisky, me dijeron que le tenían. y nada, quise interpretar la misma papa que me daban ellos allá en Salud. Vamos a verificarlo. Él conocía a la patata brava así con este corte, por eso lo copió, esto lo tenía que decir, porque si no se le iba a quedar atragantado acá. Ahora sí. Si no, no lo hago así. ¿Estamos? Sí, sí. Excelente, cerramos la devolución de esta misma en el equipo rojo, por favor, Dami, Johnny, vuelvan a las cocinas.